Gracias, hermano, porque la mayoría de nuestros hermanos necesitan prepararse para hacer una campaña política, para defender nuestro país, porque no queremos que pase una vez más el golpe de Estado que ha pasado, porque de donde estemos como bolivianos vamos a luchar. Y la misma necesidad de aquí en la Argentina, porque vivimos acá en la Argentina y tenemos que pelear por este territorio. Si estamos separados no vamos a poder pelear en las próximas elecciones que vienen aquí en la Argentina, hermano. Y estas reuniones con su presencia hacen que como comunidad nos podamos unir y poder ser un apoyo y un respaldo también para la Argentina que tan generosamente nos han apoyado en el golpe de Estado y han luchado al frente de usted y al frente de nosotros desde frontera. Nosotros hemos sufrido mucho porque somos víctimas del terrateniente que hoy se ha olvidado, es el emperador Gerardo Morales, que seguimos sufriendo la persecución. Yo soy la cholita cocalera que él buscaba, soy el payaso que él siempre quiso hacer bailar, por pelear, por hacer que mis hermanos puedan recibir asilo político en Santa Cruz. Pero nadie habla, ¿saben por qué, hermanos? Porque hay egoísmo entre nosotros, entre bolivianos, aquí mismo en la Argentina. Pocos te podemos ver la cara y decir lo que pensamos, hermano. Pero si vos nos convocas a una reunión, como un solo soldado nos vamos a parar a tu lado para pelear todos juntos, pero que no nos vean divididos, porque los funcionarios que han venido eligen con el dedo quién se va a reunir contigo, pero no nos llaman a todos tus hijos porque somos tu escuela, hermano. Nos enseñan a trabajar en unidad y por el pacto de unidad hemos recuperado nuestro país y lo mismo queremos hacer por la Argentina, porque esta vez la Argentina no necesita unidos, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. La compañera de San Vicente. Bueno, primeramente, buenas noches ya a mi señor intendente, también a nuestro hermano, a nuestro embajador, a todas las autoridades, al hermano Oscar Laborde. Le traigo los saludos fraternales desde nuestra comunidad boliviana en zona sur de San Vicente. Y una de las preocupaciones importantes es esto, ¿no?, de lo que se habla de la unidad de la comunidad boliviana aquí en Argentina, la unidad para seguir respaldando el proceso de cambio en Bolivia. Y necesitamos armar una agenda de trabajo con nuestros embajados, con nuestras autoridades, con todos. Necesitamos armar una agenda de trabajo porque hay muchos sectores todavía que faltan ser empadronados. Hay muchos sectores que necesitamos espacio para el voto. Nosotros, caso nuestro, estamos en el municipio de San Vicente y vamos a votar a Lomas de Zamora, Ezeiza, Florencio Varela. El único sector de transporte que tenemos que nos acerque a esos distritos es el tren. Si nosotros tenemos un corte de tren ese día, nuestros hermanos no tienen la posibilidad de llegar al punto de votación. Y para nosotros es muy importante tener esa agenda desde ahora, no que cuando nos esté pisando los talones de la elección, sino que necesitamos armar esa agenda desde ahora. Y desde ya, muchas gracias a todos nuestros hermanos argentinos que siempre están apoyándonos, siempre nos están dando el respaldo. Y también le hago llegar los saludos de mi Intendente Nicolás Mantegaza, allá en nuestro distrito, que nos ha apoyado incansablemente con las votaciones, tanto en el exterior y tanto aquí en Argentina. Muchas gracias. La compañera Zulema de la Plata. Bueno, bienvenido hermano Evo. Buenas noches, buenas tardes a las autoridades presentes, bolivianas, argentinas. Qué orgullo que nuestra hermana esté acompañándonos como autoridad también, porque es importante la lucha y la presencia de las mujeres en la política, en las discusiones de la política. Y en ese sentido, como bien decía la compañera, hermano Evo, nosotros somos soldados y soldadas tuyos. En mi caso, como boliviana, hija de bolivianos, también estamos en las universidades, peleamos desde esos lugares porque creemos en la formación, porque gracias a este país nos educamos, nos formamos, trabajamos, trabajamos en mi caso también en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en mi caso en el Instituto Cultural de la provincia, reivindicando nuestra identidad, dando cuenta y peleando también por una Argentina, así como lo es Bolivia, plurinacional, creyendo también en una Latinoamérica plurinacional. Y eso lo hacemos porque lo aprendimos de vos, hermano Evo. Y eso es lo que tratamos de llevar a nuestros lugares. También sabiendo que es difícil la construcción colectiva, pero que es necesaria a pesar de las desuniones o las discusiones. Entendemos y sabemos que la política es eso, pero convencidos y convencidas de que es necesario trabajar de manera colectiva porque si no, no se puede construir así. Por eso necesitamos tu guía, como la de nuestras autoridades también, que como esto, digo, que abrirnos a podernos encontrar, pero sobre todo eso, sabiendo qué políticas y el camino del MAS IPCP, porque militamos en el MAS IPCP, en nuestro caso de La Plata también, pero sobre todo eso, las líneas políticas para seguir militando, para seguir trabajando con vos, por nuestra Bolivia, por nuestra Argentina también, en conjunto con las autoridades argentinas, pero sobre todo eso. Como bien decía también otro hermano, necesitando capacitación política desde el MAS IPCP y formación. Así que hermano, bienvenido. Y acá estamos los hombres, las mujeres, soldados detrás tuyo. ¡Bravo! 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 ¡Buenas tardes o buenas noches a todos! Hermano Evo Morales, al señor embajador y a todos los presentes. Bueno, yo soy Lucía Pari, represento a la Asociación de Productores de Lutido Artículo de la Juana Zurduy en General Rodríguez. Ya una vez nos visitó y me gustó volverlos a ver. Bueno, mi lucha es distinto, mi lucha es contra los productores, para los productores, siempre tratando de buscar una ayuda de parte de la autoridad de nosotros, a la vez en conjunto de las autoridades que también tenemos en municipio. Pero mi forma de trabajar es distinto, con los productores, y aquí estoy para presentarles un poquito de preocupación hacia los productores. Hoy por hoy estamos buscando una lucha por un mercado, la cual siempre vamos a pedir a todas las autoridades, y hacerles saber también a todos los que están presentes. Es poca mis palabras y muchas gracias por todo, y escuchar por las pocas palabras que tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero Gonzalo, y también a la compañera, y al compañero embajador, y al compañero... Buenas tardes, compañero Evo. Mucho gusto. Yo soy de la colectividad 2 de septiembre de Pilar, soy la presidenta, que inicié este año. Y mucho gusto de verlo, compañero Evo. No sé si acuerdas, porque llegaste al mercado de 2 de septiembre de Pilar, de la cooperativa, y nosotros estábamos de la colectividad 2 de septiembre. Le estamos esperando en nuestro campo, a ver cuándo nos visitas, que ya lo tenemos el campo. Compañero Evo, te felicito. Gracias. Nada más. Bueno, muy buenas tardes, Hernando Evo, buenas tardes a todas las autoridades. Mi nombre es María Blanco, soy la secretaria general de Bartolinas en Argentina, vengo en representación de nuestra ejecutiva, Maribel Guayguasi. En esta oportunidad, es que en el momento que nos ha juntado, el tema de la confraternización, Olivia Argentina, quiero agradecer públicamente a los argentinos, que tanto nos ayudan a fortalecer las organizaciones, que nosotros como comunidad boliviana, empezamos a emprender en nuestros territorios, que nacen en base a una problemática. Cada territorio tiene su propia problemática, y nosotros vamos organizándonos, y siempre hemos recibido el apoyo de las organizaciones, de los gobiernos, desde lo que entró el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros hemos armado una institución, que se llama Comunidad Pateagrande, que fue por el convenio que hizo nuestro hermano Evo Morales, para que pueda haber documentación. Yo soy de Villa Celina. En esa institución tenemos un comedor, y actualmente estamos haciendo una guardería, como llamamos, pero acá se conoce como un espacio de primera infancia. Lamentablemente hemos sido víctimas, de gente de nuestra colectividad, que no quiere y lo ha destruido. Vengo a plantear esto, porque muchos han visto que me han difamado por las redes. Pero yo solamente quiero pedir algo. Trabajemos sin unidad. El enemigo está afuera. El enemigo es la derecha. No nosotros, que estamos de una u otra manera organizándonos. Simplemente eso es lo que quiero decir. Disculpenme, hermano, pero realmente han atentado contra mi integridad física, han destruido, y también estamos recibiendo amenazas. Hoy han venido unos compañeros, que han venido a solidarizarse, y se ha decidido con los socios de la institución, que ahí, ya ante esta persecución que estamos teniendo, al no tener los papeles de nuestro espacio, se va a abrir un foro vecinal de seguridad, y lo que tanto las mujeres, especialmente luchamos, una comisaría de la mujer. Eso agradezco aquí públicamente. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Mi nombre es Rehumberto Darío Rejas, soy presidente de una asociación de productores frutihortícolas de Florencio Varela. Hermano presidente, muy agradecido por su visita, y por escucharnos, y dejarse escuchar a nuestras hermanas y hermanas. Es muy lindo este tipo de reuniones, para poder coordinar, por organizar a nuestras hermanas, distintas actividades, ya sean sociales, orgánicas, políticas, y un fortalecimiento a nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Así rapidito, nada más. Compañeros, compañeras, bueno, primeramente gracias a todos y todas por venir. Obviamente a la Intendencia, al Intendente Federico, por recibirnos. Hermano Evo, ¿sabes? Que siempre estamos, como dicen las compañeras, compañeros somos tus soldados, o soldadas, no solamente eres, el presidente de Bolivia, fuiste el presidente de Bolivia, eres un líder de la región, y eso creo que es muy importante, para poder seguir construyendo la patria grande. Gracias Oscar Laborde, compañerazo, amigo, porque construimos juntos, y juntas siempre, así que, nada, a seguir construyendo la patria grande, compañeros, compañeras, a luchar por esta Argentina, no la podemos perder, no podemos perder Bolivia, no podemos perder ninguno de nuestros países, de esta región, porque la patria grande se construye con nosotros, y nosotras, en la calle, poniendo el cuerpo, nada más que eso. Muchas gracias. hermano Evo, ah, perdón, está bien, y de ahí, con los esperanzos. Buenas tardes a la patria grande, con los carreros de todas las autoridades, al señor embajador, a Ramiotapia, al senador y a todos. Yo pertenezco a una agrupación, un grito corazón peronista, de la compañía Maia Ráez, y soy colaborador del Maia PCP, en la ciudad de La Plata. Lo que yo quería ofrecerle, la sede de cada unidad básica que tenemos, la agrupación en la mano, en todas las provincias, en todo el Cordobano, y en algunas provincias del interior, para ver si está la posibilidad de que el Maia PCP tenga también, junto con nosotros, un lugar para poder colaborar en cada zona, en cada región, que esté, el grito corazón, la agrupación peronista nuestra, con el Maia PCP. Que tengan un lugar, los compañeros Maia PCP, para trabajar junto con ellos. Nosotros en La Plata, tenemos un informador armado a todos, que vienen a todos los paisanos, hermanos del barrio, y podemos llegar a canalizar, distintos tipos de ayudas, con todos los barrios, la colectividad distintas, zonas y conurbanas. Así que bueno, esperamos las respuestas, si está la posibilidad que trastemos, como posible, y seguimos el peronismo con el MAS. Bueno, muchas gracias. Un fin. ¿Cómo está la cuestión? Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Salimos? Bien, de esta manera se va llevando adelante, este encuentro con hermanos y hermanas bolivianas. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas, nos vamos a poder visitar nuevamente, acompañado por Leonardo Dosa, senador, y jefe de bancada, de senadores de Bolivia. Doctora Felicia, diputada, de Cochabamba, jefa de bancada, de diputados senadores de Cochabamba. Un aplauso para ellos. Palme de Alcalde, Intendente, de Pilar, de Mercedes, de Cochabamba. No. Ustedes dijeron todo. Unidad. Unidad tan importante. Lo más difícil, cuando uno hace políticas, unir, unir, unir. Alguien estaba recordando. A ver, con algunos compañeros, lamentablemente nos dejaron, como Román Loesa, con Román Loesa, juntos estamos, este pacto de huir, entre la única, Bartorina, Sido, Conamac, y los interculturales. Eso ha sido la base, para llegar al gobierno. Y, recuperando la lucha de nuestros antepasados. La lucha, desde el tiempo de colonia, a la república, hermanos y hermanos, saben muy bien, en tiempos, de colonia, el movimiento indígena, originaria, milenaria, amenazado del exterminio. En tiempos de república, odiados, despreciados, marginados, discriminados. Lo comentaba hace un momento, también, un montoso, Se llama, lo hemos ido. Rosario. Rosario comentaba, nuestro movimiento político, es algo único en el mundo. Los amenazados del exterminio, decidimos, liberarnos, decidimos, impulsar un movimiento político. Cada país del mundo, tiene su partido de izquierda, su partido, revolucionario, antiimperialistas, pero nace de un grupo de politólogos, expertos, no profesionales, pero allí, nace de quechos, aymaras, guaraní, fundamentalmente. Eso no hay vista, en todas partes del mundo, solo en Bolivia. Cuesta unir, es lo más importante. Entonces, cuando me plantean, capacitación, a veces yo no acepto, términos de capacitación, para mí, capacitación, términos de colonial. Las ONG, las fundaciones, que venían de Estados Unidos, de Europa, ah, pobre indecito, incapaz, hay que capacitar. Yo jamás, en mi vida, me siento incapaz. Otra cosa, es reflexionar políticamente, complementar. nos organizamos, nos organizamos primero, por las reivindicaciones sociales, como dice, mercados, escuelas. Nuestra lucha era, por esas reivindicaciones, sociales. Pero también incorporamos, la lucha, por cambio estructural, no solamente, por una reivindicación social. Yo no conocí, seminario, taller, de nada. En la organización, nos preguntamos, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Por qué esta marginación? Automáticamente, ahí nos formamos. Automáticamente, ahí identificamos, quiénes son los enemigos internos, y quiénes son los enemigos externos. E identificamos, enemigos externos, de la vida en la humanidad, el imperialismo, el capitalismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que con la lucha sindical, con la lucha comunal, Bolivia siempre ha habido, poder sindical, poder comunal, a veces a la cabeza de México, en presión indígena originaria, a veces a la cabeza de Centro de Obrero Boliviano. Cuando la COP, alguien conaba, al Estado, a ese Estado colonial, con su modelo, una rival, bajo el dominio imperial, Estado de sí, confinado, ¿no? procesado, encarcelado, hasta muerto. Si nos preguntamos, ¿no? El poder sindical, no es suficiente para recuperar los recursos naturales. Con el poder sindical, no podían cerrar la base militar, con el poder sindical, no podíamos nacionalizar. Ah, ahí viene nuestro instrumento, por ahí, todos unidos. Digámonos, el gobierno, el primero de mayo de 2006, no meten la mano, para nacionalizar los hidrocarburos. Ahí empieza, cambiar la situación económica del país. Así es. Es cuestión de repasar, de prestar la memoria, de pasar la historia. La mejor forma de cómo orientarnos donde vamos. Y otra es para eso, la unidad. Hermanos y hermanos, yo vine en el 93, cuatro por acá. Había un lugar donde, en las mañanitas, se concentraba. No se concentraba, hermanos, que buscaban el trabajo, el jornal de ría. Escuchaba, venían casi de todos los países. Pero cuando un boliviano estaba, no, los chinos, los empresarios, preguntaban, boliviano, ya boliviano se lo llevaban. Boliviano, ese boliviano, preguntaba, ¿por qué se lo llevaban boliviano? ¿Sabe qué me dijo? El boliviano es más honesto y trabajador. ¿Sabes? ¿No? Que tenían empresarios argentinos. Porque hermanas y hermanos, no podemos olvidar esa cultura. El boliviano es conocido, honesto y trabajador. Estaba en Barcelona, caminando un domingo. Y aparece un boliviano caminando. Hola, hermano, hay un boliviano. Cuando vean las dirigentes sindicales, o un empresario de Barcelona. Y me presenta, ese es mi patrón, y me dice, bueno, ¿cómo está? Y el patrón de ese boliviano, ¿qué me dice? Tu hermano es trabajador y honesto. Y además de eso me dice, está, no está saneado esos documentos. Pero ese empresario protegía, además de eso me dice, porque eso con esto es trabajador. Y eso no podemos olvidar, hermanas y hermanos de Bolivia. Y saludamos a Macien, hermanos alcaldes, nos da oportunidad. Hace un momento me estaba comentando, el intendente de Mercedes, estoy dotando una hectárea, dos hectáreas, etcétera, a los bolivianos. muchas gracias, hermanas y hermanos, nos da por todo el papá. cuando estaba acá, vivimos un año, y necesitaban mercados, campos deportivos, lo digo, lo digo, hermanos, hermanos, lo dicho, hace presiento, a ver cómo con nuestros intendentes podemos dotarlos, se nos garantiza terrenos, cómo construyen campos deportivos, mercados especiales. Son muy trabajadores, tengo muchos recuerdos, potosidos, los puestos, especialmente potosidos, perdón, sea sincero. Un sábado, domingo, aparecen me puestas, y camiones, verduras, verduras, frutas, tanta fruta, como iba a comer, casi, instalo mi mercado, para vender verduras. Gracias, hermanos, y hermanos, esas recuerdas que tengo, ¿no? Es de los hermanos, argentinos, bien, sábado, domingo, tocó al tibre, y carne, asadito, asado, asado, este es peño, desasado. Hermano, somos un pueblo grande, la parte grande, unidos, unidos. Bueno, antes de debatir, quisieramos debatir, debatir, yo tengo un sueño, a ver, el día, el año 2020, ¿no? Hicimos, en la final, que eso, las grandes concentraciones, el estadio, en español, español, yo quisiera, el próximo mayo, venir el 21 de enero, en el día, en el día, del estado provincial, con carcas, con, con calabar, con el bebé, con fiesta, concentrarnos, esos somos, también somos fiesteros, con la fiesta, ahora ya estamos en el gobierno, podemos invitar, cargas, siempre nos acompañamos, calabar, que sea, bien, eso es el que tenemos, reflexiones políticas, económicas, sociales, una tercera, por ahora, no el debate, quién es presidente, para que un año, habrá un debate, como vamos a sentar las bases, a ver, el nuevo senador, el nuevo diputado, para que un año, debatiremos, qué necesitamos, quién debe ser candidato a presidente, vicepresidente, por ahora no, todo por ahora, es defender, nuestra revolución democrática, cultural, pero también defender, nuestro gobierno nacional, eso es nuestra responsabilidad, tanto desde Bolivia, tanto desde el exterior, nada más, muchas gracias, muchísimas gracias. Fueron palabras, de hermano Morales Caima, el Pilar, donde se encuentran, hermanos residentes bolivianos, que el día de hoy, lo han recibido, con mucho cariño, algunas palabras, que se han dejado, el máximo, de las organizaciones sociales, a nivel nacional e internacional, una transmisión en directo, para la red multimedia, Causa Chumico, que vamos a irnos con esta información, de retorno al estudio central, muchísimas gracias.